El pasado mes de septiembre, el exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Cristian Oviedo, fue presentado como técnico del Municipal de Iberia. El exdefensor ya tiene cinco partidos en el banquillo de la segunda división y le han sido suficientes para ser dueño del liderato del Grupo A. En su último juego, los liberianos vencieron por la mínima a Garavito. Oviedo se desempeñó como defensor en Alajuelense y otros equipos nacionales, pero esto no ha significado que sus dirigidos sean de los que se dedican a defender. Más bien, a Oviedo le gusta que su equipo se dedique a atacar. Este era un jugador que jugaba atrás, pero a mí siempre me gusta atacar, sea como sea me gusta atacar. Si tengo un jugador menos, voy a tratar de estar bien parado atrás, pero siempre voy a ir al ataque. Tal vez la gente sabe que uno era un poco rudo, que un poco de defensa, pero el equipo me gusta que juegue buen fútbol y que vaya al ataque siempre. Un punto alto en el club de la Ciudad Blanca es la banca, que según el entrenador que también tiene experiencia entrenando divisiones menores, cumplen con el objetivo y es salir a buscar los tres puntos. Jamás se conforman con un empate. La Liga de Ascensos está jugando en tres grupos de seis equipos cada uno. En el caso de Liberia, forma parte del grupo A, Junta Guanacasteca, UCR, Punta Arenas FC, Garavito y Santa Rosa. Precisamente este miércoles los liberianos se enfrentarán a Santa Rosa, donde buscarán los tres puntos para cumplir con el objetivo de ascender. En esta apertura, Liberia ha ganado tres juegos, empatado uno y ha caído derrotado solo una vez. Estamos en primer lugar, pero este grupo es muy cerrado, muy competitivo, así que ya mañana estaremos trabajando y planeando lo que tenemos que hacer para Santa Rosa, que hace poco lo enfrentamos, que es un rival dificilísimo, que corren y meten y se entregan, así que va a ser un partido muy, muy parejo. En el grupo A, los liberianos ya acumulan diez puntos.